En noviembre del año pasado Maki y Juan Soler informaron a través de un comunicado que se separarían. La pareja no dio detalles del motivo, pero señaló que hacía pública la noticia para que no surgieran rumores. A tres meses del acontecimiento, la situación entre Maki y Juan Soler aún no está definida y ninguno de los actores había dado detalles de lo que pasa en su relación, por lo que se comenzó a especular en redes sociales que una de dos habían comenzado el trámite de divorcio o ya se habían reconciliado. Sin embargo, ninguna de las dos posas pasó y en una entrevista para de primera mano, Maki aclaró cuál es su situación con Juan Soler. La actriz comentó que no están por divorciarse, pero viven separados, resaltando que el amor aún no se termina, divorciándonos, no, no estamos divorciándonos. Si estamos separados y si está resultando un poquito más complicado de lo que creíamos, no en el sentido entre nosotros porque Juan es mi familia, yo lo amo, él me ama, y a veces es difícil entender. Maki confesó que aún se ve en un futuro con Juan Soler, aunque no descartó una separación legal, en este momento me veo con Juan todavía, veo la posibilidad de regresar con él, no es algo cerrado porque no ha pasado algo que yo pueda decir. Mire paso este hecho y ya a la fregada, esto ha sido por la distancia, un desgaste, la falta de un proyecto en común tal vez, igual me veo con él en un futuro, igual y no, me tendría que sentar con un psicólogo y que me dé terapia, porque tengo un lío en la cabeza. Mira aquí la entrevista completa, fuentes, YouTube, de primera mano y la neta noticias, fotos, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!